Esta semana vamos, vamos a San Cristóbal, al monumento de la Constitución. Esa Constitución fue la que le dio nacimiento jurídico al Estado Unido. Es correcto. La Casa de Caoba. Se llama Casa de Caoba porque precisamente estaba construida en Caoba. Solo los muros exteriores eran de concreto armado. Y el Castillo del Cerro, vamos. El Castillo del Cerro fue diseñado por Jerry Gazón, general del ejército. Y el mismo fue diseñado en estilo de barco. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro. En Ortiz, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.